...para la realización de la primera feria en marco del Día Internacional del Artesano, Artesana. Va a ser este fin de semana una conmemoración que se va a llevar adelante con capacitaciones que se van a llevar adelante en el Centro Cultural Maracó y un espacio ferial que vamos a tener en el Parador, los días sábado y domingo. Más allá que es una actividad específica de las artesanías, es una actividad multidisciplinaria como varias que llevamos adelante desde la División de Cultura porque va también a tener música, danza pero obviamente el fuerte de este espacio y conmemoración de la fecha es el Día Internacional del Artesano y la Artesana que se conmemora el 19 de marzo. Entonces en marco de esa fecha hacemos esta actividad, también en marco del mes de los derechos de la mujer que está incluido en la agenda de esta actividad. Nos va a visitar también Cristian Soriano que es oriundo de Olavarría que nos va a estar dando una capacitación en iniciativa a la platería y también va a estar Mónica Martos y Maximiliano Villanueva dictando una capacitación de jocería complementaria que ya los compañeros y compañeras artesanos y artesanas van a explicar específicamente más en detalle. Es una actividad que se lleva adelante del municipio pero que es organizada a través del Consejo Municipal de Artesanos y también va a contar con un reconocimiento que acá la compañera Margarita les va a contar. Bueno, en realidad nace por iniciativa del grupo de artesanos el reconocer a dos artesanos piquenses, uno de ellos ya fallecido que realmente fue un revolucionario para su época, trabajaba al vidrio que es una técnica que últimamente no tenemos tantos representantes y por otro lado alguien que sigue entre nosotros, que nos sigue acompañando muy querido también por la comunidad de artesanos que trabaja en una técnica casi perdida, que no tenemos otro exponente de él así que creemos que es muy valorado esos dos tipos de creatividad, de diseño, de acompañarse, de amistad en muchos de ellos también se resalta eso, la amistad, el compañerismo así que nos parece algo muy pero muy lindo que se empiece a reconocer y más en vida y que sean sus propios pares los que decidan quiénes son los que merecen ese reconocimiento y que esa familia que ha perdido también a alguien tan querido pueda sentir que no está olvidado que su función y sus ganas de difundir la artesanía no se pierden y se continúan en el tiempo así que creemos que va a ser muy linda esa etapa. ¿Quiénes son las personas homenajeadas? Mirá, es... ay, me olvidé el apellido ¿Héctor? ¿El apellido? Ah, Ferreira Ah, Héctor Ferreira Y Corona Recaja Héctor Ferreira, que es quien hacía a Vitró, incluso profesor, enseñó a muchos en la comunidad Héctor Ferreira, que es quien ya ha fallecido y el otro artesano que continúa entre nosotros Bueno, si quieren vamos a llegar la palabra a los integrantes del Consejo que sean autogrupidos